Los soldados romanos por el ejercicio militar y por la invasión y el yugo que tenían sobre los pueblos eran crueles, eran sanguinarios, eran despiadados. Ellos asesinaban y mataban sin misericordia. Con Jesús no hubo excepción. Un comportamiento terrible que analizaremos hoy en el tema ¡Salve Rey de los Judíos! Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Oremos. Nuevamente te pedimos Señor que tú nos dirijas y nos guíes en el estudio de esta mañana. Amén. Danos las lecciones que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 15. Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Punto 1. Flagelación. La flagelación era que el cuerpo desnudo en su espalda de la víctima era azotado cruelmente. Los látigos, según los registros históricos, tenían trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos en los extremos y eran hechos de varias tiras de cuero. Cada latigazo se hundía en la carne de la víctima y al retirarlo desprendía esa carne. Lo primero que hicieron con Cristo era flagelarlo. Eso era para ablandar a la víctima, para prepararlo con mayor sufrimiento para su muerte. Cada latigazo fue por nosotros. Cada golpe recibido fue devuelto para nosotros por Jesús con actos de mucho amor que hoy deberíamos valorar y considerar seriamente en nuestra aceptación de Jesús. Punto 2. La corona. Voy a leer el versículo número 16 y 17 de Marcos 15. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Si usted nota, citaron toda la compañía. La palabra es la espeira. La espeira estaba constituida, es un batallón de 200 a 600 hombres. ¿Por qué lo citaron a todos? Para que todos golpearan y se burlaran de Jesús. Los otros relatos dicen que le cubrían el rostro a Jesús, le daban puñetazos y le quitaban el trapo y le decían, bueno, usted es profeta, usted es el rey, profetice quien de nosotros le golpeó. Usted sabe que hay cientos de hombres golpeando tu cara. La corona de espinas se clavaba en el cuero cabelludo y la sangre corría. Cristo estaba atado. Él no podía limpiarse la sangre de sus ojos ni de su cara. Es un sufrimiento terrible. Es un sufrimiento por nuestros pecados, para nuestra salvación. Repito, esto debería despertar nuestro amor, la respuesta de amor que nosotros debemos tener para con Jesús. Punto tres, miremos las burlas. Versículo 18 al 20. Comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El color púrpura era el color romano de las autoridades romanas. Era el color del César. Por eso autoridades religiosas que se vistan de púrpura emulan el color romano desde Roma para el mundo. Y luego le pusieron otra vez sus vestidos. Bueno, la verdad es que yo me pongo a pensar, yo no hubiera hecho eso con Jesús. Yo me hubiera portado bien. Entonces, mis desacatos, entonces, mis rechazos, entonces, cuando peco, ¿no será volver a golpear otra vez a Cristo en su dolor? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!